Buenas noches, bienvenidos ahora con toda la información de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. Este año casi 8 mil ciclistas han sido sancionados en Bogotá. Muchos de ellos por omitir las señales de tránsito e invadir el carril de Transmilenio. El precio del galón de la CPM aumentaría este año. El gobierno nacional pretende reducir el billonario subsidio al combustible que financian los contribuyentes. 3 mil 800 denuncias y 37 bandas delincuenciales desarticuladas por robar cable de telefonía. Ladrones estarían utilizando taxis para movilizarse. Mostramos el impacto de este delito en el barrio San Cristóbal. Mientras Bogotá presenciaba una nueva jornada de protesta de docentes, en el Congreso hundía en el proyecto de ley estatutaria de educación. Miles de contribuyentes de Bogotá deberán responder ante la Fiscalía por cobrar el IVA, pero no pagarlo a la DIAN. Las claves para los comerciantes en esta emisión. Gracias por preferirnos. Se hundió el proyecto de la ley estatutaria de educación en medio de una nueva jornada de marchas por parte de los profesores, lo que generó dificultades de movilidad debido al bloqueo de calles y avenidas principales. Los docentes estaban rechazando el proyecto de ley estatutaria de educación que cursaba en el Congreso de la República y aseguraban que estarían en las calles hasta que terminara el periodo de sesiones ordinarias del Senado. Porque tiene artículos regresivos y lesivos para la educación pública. Durante la tarde de hoy miércoles se dio a conocer que el proyecto de ley se hundió por falta de tiempo para debatir las tres ponencias que debían ser analizadas para llegar a una conciliación. En la agenda que plantearon no incluyeron esa reforma. A pie tuvieron que continuar sus recorridos los usuarios de Transmilenio que se movilizaban por la troncal de la calle 26 o por los sectores aledaños a la Secretaría de Salud, el Planetario y la Carrera Octava con Calle Primera, debido a la marcha de los maestros de diferentes regiones del país que continúan en paro permanente. Tenía una cita médica, cuando vine estaba abierto, pero ya voy a coger bus para el 20 y está cerrado. ¿Y qué va a hacer entonces? No sé, caminar. Siempre les gusta patinar en el mismo barro sabiendo que eso, aleguen o no aleguen, el gobierno no va a hacer nada. Los conductores también se vieron afectados porque la movilidad colapsó entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. No, pues imagínense, gravísimo, uno va para el trabajo y gravísimo todo esto. En este momentico yo hubiera hecho por lo menos tres carreras, ¿sí? Pero mire, traigo a los pasajeros hace casi media hora. Por lo pronto las directivas de FECODE estarán reunidas para determinar cuál es el paso a seguir. La DIAN denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 1.500 contribuyentes de Bogotá que no pagaron lo recaudado en impuestos nacionales cobrados en sus comercios en los últimos años. En Bogotá hay 13.000 contribuyentes que deben cerca de 1.2 billones de pesos a la DIAN. La retención en la fuente, el IVA y el impoconsumo, cuando se recauda por parte de estos obligados, se están actuando como auxiliares de la DIAN y al no consignarlos incurren en un delito penal y señala penas privativas de la libertad que van entre cuatro y nueve años. 1.500 contribuyentes de la ciudad fueron citados por la DIAN hoy, pero además se les adelantó una denuncia ante la Fiscalía. Hay contribuyentes que pagan a tiempo, fabuloso, pero uno nunca está exento de un revés. Estoy aquí por causa de un contrato grande que yo tenía con una multinacional, una licitación por dos años donde tuve que invertir mucho dinero y esa empresa en dos meses me sacó del contrato. Salir de la duda de si se hace parte de este listado de mora o no se puede hacer por medio de... Puede acudir a nuestro call center, hacer una llamada, 61-307-8064, puede entrar a nuestra página, crear una cuenta, consultar su obligación financiera, mirar si está al día. Todos nuestros canales están dispuestos para ofrecerles la información. A nivel nacional son cerca de 231.000 contribuyentes que suman una deuda de 9,3 billones de pesos. La presencia de roedores en la vía pública está generando preocupación en el sector financiero del norte de Bogotá. Aunque las autoridades iniciaron jornadas de control de plagas, la ciudadanía asegura que no son suficientes. Madrigueras activas y sendas en el separador de la calle 72 entre carreras séptima y 13 es el panorama ocasionado por la mala disposición de las basuras, la falta de limpieza y poda de las zonas verdes y la escasa limpieza de las redes de alcantarillado en ese sector del norte de la ciudad. Los vecinos han sido testigos de personas en condición de calle que alimentan a los roedores, ayudando a su reproducción en la zona. Lo que pasa es que le echan comida, entonces ellas salen ahí todas a comer. Pero eso es a diario que uno ve ahí fuera, ratitas, ratotas. La Secretaría de Salud ha realizado jornadas de intervención química en el sector y ha asegurado que superar esa problemática requiere de un trabajo articulado. Se hace un llamado a la corresponsabilidad y el compromiso por parte de las y los habitantes del sector y las entidades que pueden efectuar acciones. Por lo pronto, residentes, comerciantes, trabajadores y universitarios que frecuentan ese sector seguirán expuestos a los problemas de salud que estos roedores pueden generar. Las personas con menos posibilidades económicas son más propensas a sufrir ataques cerebrovasculares y a morir por esa enfermedad. Así lo reveló una investigación de la Universidad Javeriana que analizó los estilos de vida de pacientes en Bogotá. El acceso a comida saludable, la educación sobre salud, las capacidades económicas y la disponibilidad de tiempo para hacer ejercicio son factores que están relacionados con ataques cerebrovasculares. El estatus socioeconómico que es, digamos que mi poder adquisitivo y el poder en la jerarquía que ocupo dentro de la sociedad influya en mi riesgo de tener un ataque cerebrovascular, sobrevivir sin dificultad o sobrevivir, pues del todo. Para las personas con menos recursos económicos es más difícil adoptar estilos de vida saludable. La canasta familiar está muy alta, entonces no se le da a uno la oportunidad para comprar cosas saludables. Y del deporte, de pronto, también por el tiempo. Si pudiera seleccionar, lo haría uno, pero hoy en día no. Se dé lo que toque, lo que toque de acuerdo al bolsillo. Por el ritmo de trabajo de uno, uno como que olvida la salud de uno. Crear políticas públicas que ayuden a reducir las brechas entre clases sociales es una de las opciones para contrarrestar esta situación. De hecho, en Dinamarca, Reino Unido, Argentina y Brasil han realizado investigaciones con resultados similares. Pero no podemos tener políticas públicas sin saber efectivamente qué tenemos. Entonces, digamos que este estudio prende las alarmas. Es importante resaltar que la incidencia de la trombosis, como se le conoce comúnmente a los ataques cerebrovasculares, puede aumentar entre las personas que fuman, son sedentarias o tienen enfermedades como diabetes, hipertensión y colesterol. Con el propósito de integrar el departamento de Cundinamarca, sus municipios, y a Bogotá como distrito capital, se creó la Región Bogotá Metropolitana, ¿cierto?, que es una entidad que lidera algunos proyectos estratégicos para el desarrollo de esta importante región del país. Y hoy nos acompaña Luis Lota, él es el director de la Región Metropolitana de Bogotá. Director, bienvenido. Karen, muy buenas noches. Y a todos los televidentes también un cordial saludo. Bien, director. Iniciemos explicándole a la ciudadanía qué es esto de la Región Metropolitana de Bogotá. Bueno, la Región Metropolitana es un esquema de asociatividad municipal. ¿Eso qué es? Eso, digamos, para guardar un poco las proporciones en nuestras casas, es un conjunto residencial donde cada apartamento, cada uno de esos apartamentos es un municipio. Pero hay que ponerlos de acuerdo en temas en común, en la celaduría, en el agua, en los servicios públicos, en los temas en general de zonas comunes o en el salón comunal. Este trabajo o esta tarea se hace a través de la Región Metropolitana para poder coordinar en temas como, por ejemplo, la movilidad o la seguridad alimentaria, que son temas que ya se han venido tratando en el pasado en estos municipios de la región. Director, Cundinamarca tiene 116 municipios. ¿Todos pueden hacer parte de esta Región Metropolitana? Karen, hay que decir que depende de un tema muy importante y se llama la relación funcional. Los televidentes dirán eso es muy complejo de entender. Pero la relación funcional es muy sencilla. En la medida en que entre dos o más municipios hay una tarea en común que tiene muchas personas que hacen esa tarea, es una relación funcional fuerte. Me explico. La movilidad. La movilidad es muy fuerte con Bogotá y muchos municipios vecinos. 16, 17, alrededor de 20 municipios. Pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, todos los municipios del departamento tenemos que trabajar porque unos producen y otros consumen más de lo que producen y hay que generar esa articulación. Entonces, en movilidad podemos trabajar en los temas de Región Metropolitana con 17 municipios y en los temas de seguridad alimentaria sí se puede trabajar con los 116. Bien, hay diferentes mitos que se han desarrollado frente a esta figura de asociatividad regional. Por ejemplo, por una parte está la pérdida de autonomía de los municipios y por otra parte, de pronto, el aumento de los impuestos municipales. ¿Qué se puede decir frente a eso? Bueno, muy importante decir que no se pierda la autonomía. Muchas personas dicen que sí, que se van disminuyendo las posibilidades de los municipios. Pero como volvíamos al ejemplo de ese conjunto residencial, en ese conjunto residencial hay unas tomas de decisión que se hacen entre todos. Esas tomas requieren que cada uno diga, cuente y diga cómo van los temas. Y aquí hay un consejo regional donde los alcaldes que sean socios junto con Bogotá y con Cundinamarca toman decisiones, tienen el mismo peso y, es más, se busca el consenso para que podamos tener la misma tarea. Y en cuanto a los temas impositivos, hay unas posibilidades de tener un aumento impositivo, pero tiene que decirlo cada consejo municipal. En Soacha, que ya es miembro de la región, eso no pasó. Y en el que está estudiando en este momento, que es Chía, tampoco. Bien, precisamente, director, para ese tema IVA, Soacha ha sido el primer municipio que ha ingresado formalmente a la región metropolitana. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Pasa a ser ahora parte de Bogotá? No, no pasa a ser parte de Bogotá. Los personas en Soacha, los Soachunos, siguen eligiendo alcalde, siguen eligiendo consejo. Allí se toman las decisiones que le corresponden a Soacha. Pero esos temas metropolitanos vamos a tener que sentarnos en la misma mesa y hablarlos. Por ejemplo, el primer obra de infraestructura que se viene es la estructuración y definición real de un puente que conecte la avenida Ciudad de Cali con Soacha, que es el puente sobre el canal Tibanica. Ese puente está en medio de los dos. Y hoy Soacha no va a poner un peso para hacer ese puente. Lo va a poner la región, lo va a poner Bogotá y lo va a poner Cundinamarca. Temas como esos de poder articular tareas es lo que viene con Soacha en región. Bueno, ¿y cómo vamos con Chía? ¿Cómo va todo ese proceso? Porque sabemos que en el municipio hay opiniones encontradas frente al ingreso de esta población a la entidad. El ingreso a la región metropolitana depende de los alcaldes y de los consejos municipales. Es una decisión del alcalde que presente un proyecto de acuerdo del consejo y allí se tiene que discutir de manera amplia y suficiente. Y como cualquier proyecto nuevo, siempre tiene cosas que hay que ir definiendo. Sin lugar a dudas, en Soacha fue bastante discutido con posiciones a favor y en contra. En Chía estamos pasando exactamente lo mismo. Se está revisando un poco el por qué Chía debería ser parte o no de la región metropolitana. Pero reiterar, hoy de facto ya somos una región. Hay que ponernos de acuerdo y trabajar en la mesa en aspectos importantes que nos unan. Bueno, ¿y qué otros municipios vienen en esa fila para iniciar todo ese proceso de ingreso a esta figura de asociatividad regional, director? Bueno, hemos trabajado... ¿Qué no puedo adelantar? No puedo adelantar mucho porque con cada municipio hemos venido acercándonos un poco y eso no quiere decir que todavía quieran ser parte, pero sí quieren entender un poco mejor la figura. Hemos hablado con alcaldes como Zipaquirá, como Cajicá y estamos revisando un poco esa figura. También algunos hacia el occidente de Bogotá con toda la provincia del Sumapaz. Hemos venido viendo cuál podría ser la mejor tarea. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Karen, muchas gracias. A todos los televidentes, un cordial salud. Muy bien, y en otras noticias, el precio de la ACPM subirá este año para reducir el hueco fiscal que existe en el país por el subsidio a este combustible. Fede Transcarga manifestó que de darse este incremento podría haber graves consecuencias en la canasta familiar. Actualmente, el precio del galón de la ACPM está entre los 9.060 y 9.800 pesos, dependiendo de la estación de servicio y la ciudad donde usted tanquee. Con el aumento, el galón podría llegar hasta los 12.000 pesos. Los costos operativos están por el cielo y más aumentos y menos ganancias. Así como vamos, va a quedar igual que la gasolina. Fede Transcarga rechazó el posible aumento por las implicaciones que tendría en la vida diaria de los colombianos. Las incidencias en el alza del diésel van a ser muy perjudiciales para todo el sector transportador y adicional, para todos los colombianos. La canasta básica familiar va a subir. Tremendo porque se incrementan los gastos de todo. Si me entiende, y usted sabe que todos dependemos del transporte. El experto en temas fiscales, Oliver Pardo, afirma que la CPM debe subir para estabilizar el precio de los combustibles. 10 billones de pesos que serían suficientes para sacar de la pobreza extrema a 4 millones de colombianos, es decir, reducir la pobreza extrema a la mitad. En 10 días, el gobierno nacional estaría definiendo si se incrementa o no el precio de la CPM. Este año se han impuesto casi 8 mil comparendos a ciclistas en Bogotá por varias infracciones de tránsito. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera conocen la normatividad que los rige en las calles de la ciudad. Para la Fundación Defensoría de Ciclistas y Peatones, se necesita mayor información sobre la normatividad para mejorar la convivencia entre los ciclistas y los demás elementos viales. Así como nos han dicho si va a manejar, no tome, debería yo saber un montón de frases de no se pase el semáforo en rojo, respete al peatón, respete la cebra, un montón de cosas. Este ciclista está incumpliendo dos normas de tránsito. Una por andar en el costado de la vía principal teniendo la ciclorruta al lado y dos por ir con un acompañante, ambos sin casco. La verdad no, no las conozco. Pues yo supongo que lo pueden multar a uno por estar sin casco. Supongo que esa es una. ¿Por qué no pueden multar? Muy poco tengo conocimiento, pero creo que por el uso de no chaleco, el no uso del casco. ¿Sabía usted que en Bogotá al menos 800 mil ciudadanos usan la bicicleta como medio de transporte? Sin embargo, muchos de ellos no cumplen la normatividad. Desde no respetar las señales de tránsito hasta invadir el carril de Transmilenio. Las multas oscilan entre los 170 mil y los 600 mil pesos. La invitación a todos es a respetar la norma y a pedalear. Otra de las infracciones más recurrentes es invadir el carril de Transmilenio. Para muchos ciclistas no solo es un acto de irresponsabilidad, sino de exposición innecesaria en la vía. La primera acción defensiva de un ciclista es hacerse visibles para todos los otros actores de la vía. Mi papá, pues, desde muy chiquito siempre me ha informado, digamos, lo que es transitar siempre por la derecha, los semáforos, todo lo normalito, básico. El distrito buscará incrementar las jornadas de sensibilización con el apoyo de los consejos locales de la bicicleta, cuyos representantes serán elegidos el próximo mes. La nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires debió ser entregada el año pasado. Sin embargo, a la fecha sigue sin terminar. Esta obra hace parte del Plan Parcial de Renovación Urbana del Voto Nacional. Siete pisos de cemento y vigas. Así se encuentra la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, que debió ser entregada hace nueve meses. Esto ya lleva tiempos con esta obra, yo siempre que paso por aquí está igual y nadie se ve que está trabajando y eso está ahí tirado. El comercio se había afectado porque la gente no viene por acá, le da miedo porque, pues sí, una parte sólida que no hay nada ahí y se mira mal. Cerrando el 2023, se terminó anticipadamente el contrato por el incumplimiento. Actualmente, la edificación está al 54,83%. No creo que ya vaya a ver esta obra y ya estoy pensando en eso. Lo ilusionan a uno como el regalo de Navidad, le voy a dar tal cosa, tal cosa, y uno cuenta, cuenta, a ver a qué hora llega y no hicieron nada. Se firmó un nuevo contrato para terminar la sede y debería entregarse en seis meses. Y esperamos poderlo estar entregando a la ciudad en enero del próximo año. La nueva inversión supera los 15 mil millones de pesos. Y hace pocos minutos se cayó otro árbol por las fuertes y continuas lluvias que se han vivido esta tarde en Bogotá. Daniel Ortiz, ¿ya corrieron el árbol o sigue atravesado en la vía? Karen, televidentes, en este momento ya el árbol está sobre uno de los costados, justamente en el separador de esta avenida, la José Celestino Mutis con carrera 68 en sentido oriente-occidente. Es importante resaltar que las fuertes lluvias de esta tarde generaron la caída de ese árbol de grandes dimensiones y han generado dificultades en materia de movilidad. Por eso, las autoridades han recomendado algunas rutas alternas. Si ustedes, por ejemplo, van desde el oriente hasta el occidente de la ciudad, pueden tomar la calle 26 o la calle 72. También es importante mencionar que las autoridades ambientales han dicho que durante las próximas semanas se podrían seguir registrando eventos como este como consecuencia de la llegada de la temporada de lluvias. Las lluvias, por supuesto, podrían generar la caída de árboles en la ciudad de Bogotá. Nosotros vamos a estar muy atentos. Por lo pronto, es la información que tenemos desde la localidad de Engativá. Más de 22 mil mujeres han sido víctimas de robos, agresiones y violencias en las calles de Bogotá. Para que aprendan a defenderse, a 300 mujeres les entregaron elementos de seguridad y también capacitaciones en defensa personal. Con técnicas contra el robo, acoso sexual y agresiones físicas, un grupo de mujeres fueron capacitadas en barrios de San Cristóbal para defenderse de cualquier violencia. Me robaron el celular porque realmente no supe qué hacer. Me quedé fepasmada pero ya sabiendo defensa personal aprendí ya métodos con el brazo que puedo alejarlo. En ese momento uno de mujer suda mucho, empieza a transpirar, empieza a hablar con los ojos porque no se sabe defender. Pero en este momento que ya sabemos ya es simplemente dar un empujón con nuestro codo, con nuestro cuerpo y retirarnos. Una de las modalidades para atracar a las mujeres en las calles es abrazándolas del cuello. ¿Cuál es la técnica? Y así reducen al delincuente. De arrastre, de pego al mentón, de martillo, de golpe trasero, golpe a las 12 y a las 6. La patadita, el golpe en la cara, de la espinilla, del golpe al pecho. Es un sistema de defensa personal y arte marcial procedente de Chile, Kyushu Kempu, enfocado en todo el tema de autoprotección y legítima defensa de acuerdo a la normatividad penal colombiana. En las capacitaciones las mujeres recibieron dispositivos de seguridad sonoros para alertar a su entorno que están siendo agredidas. Ya saben que al escuchar este sonido ya tienen conocimiento que ya algo está pasando y ahí es donde llegan los vecinos o los policías, cualquiera llama. En prevención de violencias contra la mujer, prevención del feminicidio, los ocho derechos de las mujeres y sus rutas de atención. En lo corrido del año, 900 mujeres han sido capacitadas y equipadas para enfrentar situaciones de riesgo. Habitantes de la localidad de San Cristóbal denuncian que un grupo de delincuentes que se movilizan en taxis estarían robando los cables de telefonía de las alcantarillas. En este momento llevan más de 15 días sin internet y sin servicio de teléfono. Más de tres personas llegan en estos dos taxis en la madrugada a robar cables de telefonía al barrio de San Vicente sur oriental en San Cristóbal. Pues el servicio del internet está malo, malo porque la gente pues, ¿cómo va a meterse en internet si los cables se lo roban? Señaron la tapa, no sé ahorita qué pasó, pero la verdad estamos afectados ya más de 15 días sin internet. Para mandar uno audios, enviar mensajes y sin internet dura uno una semana. También estudio, nos estamos viendo afectados porque lastimosamente se llevan los cables y nos dejan incomunicados. En estos momentos precisamente estamos con nuestra red de apoyo de taxistas verificando esa información que nos brinda la ciudadanía para tratar de identificar a estos taxistas que posiblemente están cometiendo este hurto de cable y pues ponerlos a disposición de la autoridad competente. La situación no solo se presenta en la localidad de San Cristóbal. Con corte de mayo en la ciudad hubo 3.800 denuncias y 37 bandas fueron desarticuladas por parte de las autoridades. Hablamos con algunos comerciantes que evitan comprar el cobre del cable robado por las sanciones que conlleva. Suelen quemarlo y suele quedar un rollo que se le dice coloquialmente en el mundo de los habitantes de calle como moña así que así de todas formas ahí está contramarcado en el calibre un sello de cada empresa entonces ahí es donde hacemos el filtro notamos que es un cobre robado y no ese no lo compramos ese no lo recibimos solo recibimos el otro que viene como de electrodomésticos. 916 personas han sido capturadas y se han cerrado 10 chatarrerías que comercializaban material robado. Y este es el panorama de educación en las cárceles La Modelo La Picota y El Buen Pastor de 13.033 privados de la libertad 352 no tienen nivel de escolaridad 3.219 ha cursado básica primaria 8.721 básica secundaria y 741 tienen educación superior. Inicia la Copa América y la policía de Bogotá reforzará sus operativos en 22 zonas de gastrobares y restaurantes para que los ciudadanos no sean víctimas de robo. Recomiendan no descuidar las maletas y los celulares y estar pendientes en la multitud de personas para no ser víctimas de cosquilleo. Las patrullas Gourmet estarán en la zona T el parque de la 93 el parque de Usaquén el Parway y la zona G entre otros sectores. Por eso hemos dispuesto ya y articulado más de 400 establecimientos en la ciudad con el objetivo de brindar a sus clientes a las familias a todas las personas que quieran disfrutar de esta fiesta de una forma sana y segura. En medio del estrés de la rutina bogotana existe una herramienta poderosa para combatir el estrés y es la respiración pero ¿cuáles son los ejercicios recomendados por expertos o qué le pasa al cuerpo cuando respiramos adecuadamente? Ahora les contamos. ¿Cómo manejan los bogotanos los momentos de estrés? Yo la verdad no me estreso manejando mucho los trancones por momentos pero no, no más. Una vez yo iba en un Uber y el Uber se estrelló con otro carro y en una camioneta y me estaban echando la culpa a mí pues a mí me dio mucha rabia y yo no, yo no me supe controlar en ese momento. Me tranquilizo y respiro profundo tres veces y oración en Dios. Cerca de 905 mil bogotanos creen que su estado de salud mental es malo. Uno de los factores es el estrés que se puede combatir con ejercicios de respiración. Vamos a tapar la fosa nasal, inhalamos lentamente, apretamos la otra fosa nasal y por la que está suelta, soltamos. El hecho de que yo tenga que espichar una fosa, espichar la otra me ayuda obviamente a ser más consciente y que la respiración pueda ser más profunda aún. El 23% de los ciudadanos tienen riesgo de trastorno de estrés postraumático. Se equilibran dos sistemas que tenemos que es el simpático y el parasimpático y al equilibrarse se disminuye la liberación de hormonas del estrés como es el cortisol y ese oxígeno permite que cerebro, corazón y todo el sistema corporal también trabaje con más gasolina y más sincronizado en todas las actividades. De pronto si recordamos un poco el movimiento de las olas al cerrar los ojos podemos inhalar con ese movimiento lentamente a veces no se consiste en contar o no contar sino simplemente tener la capacidad de concentrarme con una respiración muy suave muy lenta. En Bogotá por medio de la línea 106 las personas pueden ser escuchadas sobre sus problemáticas y salud mental. El próximo mes se demolerá la estación de Transmilenio de la calle 72 para avanzar con las obras en la avenida Caracas. El sábado 13 de julio esta estación cerrará con el fin de avanzar con los trabajos de la primera línea del metro. Las obras en esa zona de la capital tendrán una duración de 15 meses. Además, en el sector de Marley donde ya avanzan estas obras existe una ruta circular. se van a cerrar gradualmente durante los próximos meses las estaciones que van a tener una conexión con el proyecto metro. Entonces, está la estación de la 26, Marley, 72 y 63. Entonces, eso se va a seguir avanzando y estamos trabajando para además aprovechar la experiencia que ya tenemos por cuenta del cierre de la 26 en los planes de manejo de tránsito y eventualmente el plan de mitigación del impacto del cierre para que corrijamos lo que haya que corregir e implementemos cada vez mejores medidas en términos de garantizar que la ciudad se siga moviendo. Muy bien, de esta manera finalizamos nuestra emisión con toda la información de Bogotá y su región metropolitana. A todos ustedes, gracias por su compañía y nos vemos mañana. Feliz noche para todos. ¡Gracias!